La fuente pública de Corillano, que se remonta a los años 20 del fascismo, es un hermoso monumento arquitectónico que mezcla los rasgos sontuosos del arte griego con la sobriedad de la arquitectura del régimen. Al centro de un esencial tanque circular en mármol hay una columna decorada sobre sus fachadas por refinados bajo relieves. Arriba, un gran jarrón de mármol sostiene la hermosa estatua de la diosa Minerva, que avanza hacia el cielo una copa, casi a rendir homenaje a las divinidades. Esta es obra del artista salentino Nino Sisigni, y hacer de musa y de modela de inspiración a la obra creativa fue la hermana menor, en aquella época apenas de 13 años, Gina Sisigni.